Muy bien, como les habíamos adelantado, en el día de ayer fue el Día Internacional de la Audición, uno de los sentidos que nos permite disfrutar de muchas maravillas, ¿verdad? Qué bonito es poder oír el ruido de los pájaros, la música, etc. Y qué dificultad para aquellos que tienen que vivir sin este sentido. Bueno, vamos a empezar a repasar las placas rápidamente, porque ya se nos viene un rico café. La pérdida auditiva, según la OMS, afecta más del 60% de los casos, podrían evitarse. Algo que les adelantaba hoy, para tener en cuenta entonces la importancia de este tema y lo que tiene que ver con la importancia fundamentalmente en la prevención. Vamos a la siguiente plaquita. Se calcula que para el 2050, una de cada 10 personas sufrirá pérdida de audición. Estamos hablando de más de 900 millones de personas. O sea, un pronóstico realmente muy complicado y que de alguna manera también está vinculado a que gran parte de esos casos, de los que se podían prevenir y de estos, muchos son menores o personas de poca edad, lo cual de alguna manera nos habla de la temática, de la preocupación y lo que puede ser nuestro futuro. En cuanto a lo que tiene que ver con las causas de sordera, obviamente causas genéticas, complicaciones que pueden surgir después del parto, enfermedades infecciosas, algunas enfermedades crónicas, determinados fármacos, por ejemplo, algunos antibióticos. A veces nos ha pasado ahora, por ejemplo, con el tema COVID, personas que han tenido después una infección bacteriana con determinados antibióticos y han terminado con sordera justamente... Como Daniel. Ahí está, no como la COVID, sino por el uso de algunos fármacos, en este caso algún tipo de antibióticos. La exposición obviamente al ruido excesivo y también obviamente al envejecimiento. El paso de los años hace que vayamos perdiendo la capacidad auditiva. La siguiente placa tiene que ver con los costos. Y acá hablamos de cifras realmente millonarias, porque la desatención a nivel mundial, presten atención, cuesta 750 mil millones de dólares al año. La desatención por la pérdida auditiva, algo que se podría, como vimos, en más del 60% de los casos prevenir. Obviamente que el desarrollo tecnológico también ha ido en aumento, con la aparición de distintos dispositivos auriculares, de los implantes coctiales, etcétera. Pero obviamente la OMS lo que más recomienda es la prevención. Y tiene un eslogan que dice, es mejor prevenir que no escuchar. Y de alguna manera al oído dice, hay que escucharlo. Y hablando de prevención, ahí tenemos algunas de las medidas básicas que tendríamos que tener en cuenta. Una es regular el volumen de los dispositivos que escuchamos, sobre todo cuando usamos auriculares, algo muy frecuente, sobre todo en los jóvenes y también en determinadas profesiones. Estar atentos a los síntomas de pérdida de audición, como hemos dicho generalmente, cuando tenemos una dificultad visual y vemos medio borroso, enseguida nos preocupa y vamos al oftalmólogo. Pero los problemas de oído, generalmente demoramos más en esa consulta. Y aparte el oído le hacemos de todo, ¿no? Lo toqueteamos, lo rascamos, le metemos cosas. El cotonete. O sea, de alguna manera estamos más agrediéndolo. Y después, obviamente, ir periódicamente a la revisión con los médicos especialistas, médicos generales, pero si se indica el pase al otorrinolaringólogo, a los efectos de hacer el chequeo correspondiente. Y para ir terminando, simplemente quería destacar lo que las distintas instituciones vinculadas a la sordera les preocupa. Y ellos dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que se llama el momento cero, sobre todo con los niños que nacen con disminución auditiva o sordera y toda esa complicación que se genera después si implante sí, lengua de señas no. Bueno, lo que se dice o les preocupa a ellos que obviamente que la primera lengua, en el caso nuestro, el español, es lo que de alguna manera favorece el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, el desarrollo intelectual de los niños. Y así como aprendemos a veces dos idiomas, inglés y español a la vez, perfectamente sin que esto exima de la posibilidad futura de un implante coclear, es bueno que los niños sordos aprendan una lengua de señas, que la tomen como propia, como una forma de comunicación, que les permita el desarrollo adecuado, mientras se espera la posibilidad de un implante coclear. Es como diseñarle dos lenguas y de alguna manera facilitar su desarrollo. Y por último, para ir cerrando, que yo no sé si estaba en una plaquita, creo que no, hay una aplicación que se llama HERE, y las siglas, lo puse acá, bien práctico. Here Who. Here Who. Justo el color del flúo. Justo el color del flúo no ayuda. Here de oído en inglés y las siglas en inglés de la Organización Mundial de la Salud, donde pueden entrar, bajarle, pueden hacer una especie de autotest sobre su capacidad auditiva. Esto no exime obviamente de una consulta profesional, pero pueden bajar la aplicación y de alguna manera ver si andamos bien funcionando nuestro oído. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias.